Seis meses pasaron ya desde la entrada en vigencia del Plan El Salvador Seguro y con estos, el cierre de un año especialmente violento, con cifras no vistas desde la posguerra. Tenemos un año sin funcionar, tenemos un año sin resultados y los resultados que hay no los queremos, 6.600 muertos. Saber qué instrumentos legales necesitan o no esperemos que nos digan necesito. Esa explicación y las alarmantes cifras de homicidios los llevó a concertar la reunión de hoy con el ministro Benito Lara. Tiene que haberse una revisión del Plan El Salvador Seguro. Definitivamente esto ya es insostenible, esto debe de cambiar. Pero qué tanto pueden hacer estos dos legisladores con formación militar como coronel y el otro como general a la hora de proponer ante autoridades de seguridad pública como miembros de la comisión encargada del tema en la asamblea. Yo como militar quisiera estar al mando de eso y hacer muchas cosas en base a mi experiencia. Yo estuve 17 años en seguridad pública y sé lo que fracasé y lo que tuve éxito, pero como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, desgraciadamente, lo único que puedo hacer es legislar. Yo creo que hay que hacer un plan de empleo de la Fuerza Armada que esté supeditado al problema que tenemos. Tenemos que echar mano de todos los recursos que tenga el Estado. Hay cosas que se oponen a eso. Bueno, los que se opongan que sí, que se opongan, pero si la mayoría está en favor, aquí es una democracia. En Arena también están ocupados de otro tema, siempre en el ámbito de la seguridad pública, el de las desapariciones. Cerró el año, pero no se supo cuántas hubo en 2015. Los datos están así, ausentes como los seres queridos mismos de quienes los buscan en medicina legal, por ejemplo. Para nadie es secreto que aquí cada día tenemos más hechos sociales como estos en que se encubren asesinatos y de víctimas desaparecidas que nunca volvemos a saber de ellas. Así es que estamos tratando de unir esfuerzos de las diferentes instituciones que se dedican a esto para que trabajen juntos y lleven una investigación efectiva. Esta comisión incluiría también a Relaciones Exteriores, porque buscando el sueño americano, también hay compatriotas que en el intento desaparecen y con ellos sus esperanzas y la de los suyos. Para el noticiero, Paola Alemán. ¡Gracias!